El Banco del Tiempo ha retomado su actividad para el año 2012. Las actuales responsables del programa, Iranchu y Maite, se encargaron de recordar a los participantes cuál es el funcionamiento y el objetivo del Banco del Tiempo. Dirigido a residentes y trabajadores de Ocharcoaga que tengan algo que ofrecer y alguna necesidad que cubrir, esta idea busca impulsar la convivencia entre vecinos, ayudándose los unos a los otros. Cada persona ofrece su talento y sus capacidades y los pone a disposición de quien los pueda necesitar. La unidad de valor de esa ayuda es la hora, el tiempo, por lo que ayudar a alguien una hora supone recibir una hora a cambio para gastarla cuando se necesite ayuda. La oferta y demanda incluyen información en idiomas, cuidar animales, acompañar a gente, labores domésticas y otras muchas cosas. Pero lo importante, sea cual sea el tipo de ayuda, es recuperar la confianza en el vecindario para mejorar la calidad de vida de las personas de Ocharcoaga. Es muy importante que la gente se implicara para conocerse a las personas y para hacer cosas. Que no había dinero por medio y que estaba muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!